¡Hola amigos de Andropasión! Aquí seguimos con nuestro Top 5 de juegos de Marvel para Android Y hoy les traemos el número 2 de nuestro ranking, Marvel Future Fight Si tú eres de los que todavía no sabes si estás con el Capitán América o con Iron Man Deja tus dudas al lado y con esta fantástica app, crea tu propio grupo de héroes del universo Marvel Elige a tus héroes favoritos y libera las calles de los peores villanos de todos los tiempos En este increíble juego que mezcla hack and slash con toques RPG Este juego pesa 59 MB y es compatible con Android 3.3 y todas las versiones superiores Como siempre es muy sencillo de instalar, solo descarga el archivo, lo descomprimimos Y copia el contenido en la carpeta Android diagonal o BB de tu dispositivo Y finalmente instala el APK Aquí te dejo una pequeña demostración de este estupendo juego ¡Gracias! 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 Los animo a que lo descargues y que nos manden sus propios gameplays de este juego Ya que los mejores tendrán una mención especial en los próximos videos ¡Hasta la próxima!